Hola, hola amigos. Estamos dentro de la Catedral de Lima. Así que les he venido a mostrar muchas cosas, pero voy a hablar despacio y vamos avanzando, ¿sí? Tenemos acá la genealogía de la familia de Pizarro. Gracias. Le está diciendo que estos huesos son, es la réplica de Francisco Pizarro. Muy bien, vamos a continuar por aquí, por favor. Gracias. 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 Ahí está el intérprete, el traductor. La tumba de Pizarro, miren. Tenemos el esqueleto de Francisco Pizarro, miren. Gracias. 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 Miren amigos, ese tallado de sus esculturas. 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 Miren, la parte donde está el sacerdote y al otro lado el fiel o la persona que empieza a decir sus pecados. Miren amigos, esto es bien hermoso, sobre todo esto, como son sus... Está todo tallado en madera, la forma como está construido, todo es hermosísimo. Todo el tallado es en madera por dentro, en madera labrada, miren. Tiene una arquitectura súper genial, hermosísima. Y bueno, estamos aquí. Le estamos mostrando con mucho cariño. Le estoy mostrando así, con mucho cariño para ustedes. Miren, miren qué hermosura. Miren. 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 Más información www.youtube.com Esta es la vía de turista hablando acerca del templo. Este es el altar principal, amigos, miren, este es el altar principal del atrio. Esto es, miren, miren su hermosura. Miren, acá hay otro espacio, amigos, miren. Wow, es hermosísimo, amigos, miren, contemplarlo todo, su forma, su tallado, sus imágenes. Está súper bello. Nos vamos a ver las tumbas abajo, vamos a ver qué vemos. Vamos a bajar, amigos. A ver, ustedes vienen junto conmigo. Miren. Uy, huele feo. Acá tenemos, miren, vamos a empezar por acá. Estas son las tumbas de José Manuel Pasquel. Acá José Sebastián, el arzobispo de Lima. Acá están todas. Y acá están las tumbas de todos los arzobispos. Y acá están las tumbas. Y aquí estamos con las tumbas. acá son de los obispos y y y y y y y y y Ya estamos entonces, miramos por acá, miramos por acá, miramos por acá, miramos por acá. Ahí estamos, señorías, miramos por acá, miramos. Estamos saliendo ya, a ver si podemos grabarme, pero sí, es hermosísimo, amigos, es hermosísimo, hermoso, hermoso. Esto debe ser lo que se llama un anda, esto ya está hecho de madera, miré. Gracias. Gracias. Miren qué hermoso, mi amigo. Y sigue el recorrido, amigos, acompáñenme que estoy solita. Miren, estos son la ropa de los obispos, miren. Les muestro, esto se llama mitra, miren, la que va en su cabeza del obispo. Esta es la malfica. Acá también tenemos otra mitra, miren, miren, amigos. Y esta es la capita donde se pone el obispo. Y acá casi están todos sus accesorios que, bueno, pero creo que estos son de antiguamente que usaban. Ahí está. Miren, amigos, todo esto es tallado en madera, miren qué hermoso. Miren, miren las hermosas pinturas. Miren, miren, miren qué hermosura. Miren, miren qué hermosura. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. y seguimos amigos con el recorrido y hay bastante para enseñarles Uy, no se imaginan, pero bueno creo que haré dos vlogs en este día porque no me queda tiempo para, a ver, miren este es San Juan Bautista, ahí lo tienen San Francisco de Asís Miren esas pinturas, más pinturas amigos, imagínense el valor incalculable de estas pinturas Cuántas imágenes, a ver, vamos a entrar acá, hay otra habitación, yo creo que me voy a perder, miren amigos, wow que hermosura miren, esos son que le decimos pesebres, nosotros ah, miren que hermoso, las que ponemos muchas personas, bueno yo no lo pongo, lo que en el día de navidad, el nacimiento, ahí está estamos solos, estamos solos amigos, miren todo para nosotros y ahora sí no me caí, estoy andando derechita, derechita bueno amigos, este video acá lo cortamos porque tenemos segunda parte porque les digo hay un montón para enseñarles y en uno se va a hacer muy largo y va a ser aburrido, entonces creo que nos vemos en el siguiente, ok